Señor, no puede seguir perdiendo su tiempo descargando anime. Bien, ahí está bajando el torrente. Señor, solo tenemos hasta el lunes para entregar el proyecto Chile Verde. Pero si aquí te tengo este chile puya. Tú lo digas, solo bajo el ova hentai de Naruto y nos ponemos a chambear. Ah, siempre dice lo mismo. Primero fueron las descargas de hentai, luego los cursos de japonés. Con el traje de Green Ranger que mandé a traer a Japón con dinero del gobierno. Además de ganar el concurso en la convención de disfraces de anime, voy a uniformar a todos los de Metra. Se va a llamar el escuadrón Chile Verde. Alcanzame mi traguito cerote. Ya sabes que si me echo el cuaje sin echarme mi trago, me agarra el temblereque. A ver... Santaco y San Chalío. Líbrinme del buite, diarrea y jaqueca. Quíteme la gruna y la boca recelga. ¡Amen, coche! ¡Genial, mula! Ayúdame a amarrarme al cate. Amarrame bien, ya sabes que soy medio loco para dormir. ¡Fu-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra!